La defensa del líder opositor venezolano Leopoldo López confirmó desde el Palacio de Justicia en Caracas que continuará el juicio contra el político, acusado por supuesta irresponsabilidad en la violencia en una protesta antigubernamental, con una audiencia más a la que acuden, según señalan, sin la presencia de testigos ni pruebas ni nada. Hoy venimos a buscar que nos acepten nuestras pruebas, hoy venimos a buscar lograr la libertad de Leopoldo y un día más donde demostraremos, cada día de audiencia demostramos que Leopoldo es inocente y que los jóvenes que están en su causa no hicieron nada malo, que el único delito es la popularidad y el apoyo y el respaldo popular que tiene Leopoldo López. Por su parte, la esposa del detenido Lilian Tintori destacó que tienen cinco meses viviendo lo que considera arbitrariedades e injusticias del gobierno de Venezuela y agregó que sin duda alguna le tienen miedo al dirigente opositor. Tengo mucha fe de que en Venezuela la justicia va a llegar, de que en Venezuela la democracia sí la vamos a defender y que le vamos a demostrar al mismo Maduro que así él diga en cadena nacional que hay que condenar a Leopoldo, no lo van a condenar, sino que la democracia y la verdad y la justicia van a salir adelante. Sin embargo, en las adyacencias del Palacio de Justicia, ciudadanos afectos al gobierno consideran que el dirigente opositor debería ser condenado por todos los delitos que se le imputan. Llamar a la gente y después perderse de la manifestación y dejarlos a él como carne de cañón es culpable hasta donde vaya. Propició violencia a través de cuando era de primera justicia, ahora como voluntad popular ya él prácticamente tiene en este caso un currículo de violencia, violento desde mi punto de vista y por lo tanto debe asumir su responsabilidad. López está siendo enjuiciado por los hechos violentos al término de una marcha el pasado 12 de febrero acusado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio y de ser condenado podría permanecer hasta 10 años en prisión. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.